El divulgador y escritor Vicente Aupi visitó hace unas semanas el Instituto Valle del Giloca de Calamocha para hablar a los alumnos sobre el frío. Esta condición climatológica característica de aquí es la que centra el proyecto multidisciplinar que está desarrollando el centro durante el presente curso. Por eso, el Departamento de Geografía e Historia eligió a Aupi para explicarles la importancia que el frío tiene en esta zona. Se trata de conocimiento científico, se trata en general de que los chavales entiendan dónde viven, que el clima del lugar en el que viven tiene esas peculiaridades y por otra parte yo creo que la meteorología, la climatología y el estudio de la naturaleza en general es una buena simbiosis para que los chavales se acerquen a la naturaleza y conozcan muy bien el entorno en el que viven más allá del WhatsApp, del teléfono móvil, de Internet y de otras cosas. La demanda de información sobre la meteorología y la climatología no deja de crecer, lo que según Aupi puede ser un factor a tener en cuenta de cara a elegir el camino profesional. Consultar la previsión meteorológica del tiempo es algo cotidiano, del mismo modo que la curiosidad se despierta cuando ocurre algún fenómeno poco habitual. Por ejemplo, las nevadas del pasado mes de enero en Valencia, Málaga o la propia provincia de Teruel. Yo consideraría que es un invierno en general normal en nuestra zona, solo que ha habido sitios de la provincia de Teruel donde han caído las mayores nevadas, según la gente del lugar, que han conocido. Quizá a lo mejor hay que buscar un matiz y hace 50 o 70 años cayeron otras, pero las nevadas que se han producido en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y de Teruel son de las que hacen época, eso hay que subrayarlo. En cuanto a temperaturas, de momento nada que no se haya producido, pero en cuanto al espesor de algunas nevadas hay que tomar nota porque son muy importantes. Con Aupi, los alumnos de tercero de la ESO aprendieron las particularidades del clima de la comarca del Giloca y de la zona del Triángulo del Hielo y además conocieron cómo afecta el cambio climático o la influencia del frío en diferentes episodios históricos.